Suma y resta de monomios Los monomios solo se pueden sumar o restar cuando son semejantes Es decir, cuando tienen la misma parte literal Esa es la definición más importante que vas a aprender en tu vida Cuando dos monomios son semejantes Cuando tienen la misma parte literal Y si no son semejantes, no se pueden sumar ¿Vale? Entonces si yo te pongo 2X más X lo puedes sumar, ¿sí o no? ¿Cuánto es? ¿Cómo? Dos patatas más una patata Tres patatas Tres X Ahora si yo te pongo Dos X más I ¿Qué? No lo puedo operar Porque aquí hay X y aquí hay I No semejantes Si no son semejantes No los puedo operar ¿Vale? Ahora Si yo te pongo La verdad es que el primero es muy fácil Tres X menos dos X ¿Cuánto es? Tres patatas menos dos patatas Una patata Una patata Una patata X Tres X menos X ¿Cuánto es? Tres X menos X 9X Más 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 Y siete X menos dos X ¿Cuánto hay? Buena